Queridos hermanos y hermanas, soy Luen Lea, un pleyadiano y miembro del Comando ASTAR. Mi tarea es actuar como un diplomático en la Tierra, facilitando la comunicación entre diferentes planetas y sus habitantes. Os hablo con profundo amor y comprensión. A menudo, recibimos peticiones de intervención inmediata de los trabajadores de la luz, deseando poner fin al sufrimiento en la Tierra. Sin embargo, debemos ser cautelosos, ya que una intervención precipitada podría desencadenar un retorno del poder de la oscuridad, lo cual sería devastador. La anormalidad, en contraste con el origen divino, carece de conciencia y propósito. Su interacción con las fuerzas oscuras ha dado lugar a mutaciones impredecibles y peligrosas. Por tanto, nuestra prioridad es erradicar la anormalidad para prevenir un resurgimiento de la oscuridad. Si bien deseamos intervenir para aliviar el sufrimiento en la Tierra, debemos proceder con precaución para evitar consecuencias no deseadas. Reconocemos vuestro dolor y luchamos, pero también os instamos a vivir plenamente vuestras vidas mientras trabajamos para eliminar la oscuridad. Os amamos incondicionalmente y velamos por vuestro bienestar. Amén. 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 Amén.